¡Suscríbete al canal! ¿Ya no traes otra? ¡No, me la he regalado! ¿De qué es? Ya te la fregaron. Ya está chupando mi paleta. Ya te la chupó el masaje. Sígueme, por favor. Muy buenas tardes. Como ustedes saben, aquí estamos evaluando a los conductores de Van Damaks. Como usted sabe, tampoco tenemos conductores de Van Damaks. Cada vez son menos y cada vez tenemos menos alumnos. Sin embargo, vamos a tratar de hacer un esfuerzo porque estos conductores demuestren que su capacidad intelectual, pues, es muy alta. Todos poquitos son bien. Exactamente. Si funcionan bien, pues los mandaremos al canal 11. ¿No? ¡Ay, no! Sí. ¿Por qué al 11? ¿Por el 6? Anda buscando suplentes de esta señora. ¿Cómo se llamaba? ¡Paná! ¡Paná! ¡Paná!